Bandera, ¿cómo están? Miren, ando aquí en Jilotepec. Y ya encontré los tanquecitos para hacer el grill que vamos a hacer. El ahumador. Miren, ese verde está hasta para hacer un sumergible, ¿no? Bueno, no, más bien ese que está acá. Este lo deberíamos de comprar. ¿Cuánto costará este? Para echar cotorreo. Eso como que traía chapopote. Así más o menos de tamaño estaba el sumergible, como un carro de sí. Dicen que medía como seis metros. Así tal vez era un poquito más grande. Bueno, vamos por la electric. Si ven este video es que ando acá ya cotorreando por Jilotepec. Ahí en la torre.